El alcalde del municipio de Arauca también hizo presencia en el lanzamiento de la campaña Plan Plataforma con el fin de apoyar a las autoridades de la capital araucana. El evento se realizó en el parque principal. Decir a la comunidad que estamos trabajando en equipo, que agradecemos el trabajo que están haciendo los diferentes medios de comunicación, porque también es trabajar y mostrar lo que estamos haciendo. Nace de varios consejos de seguridad la manera articulada en que la policía, ejército, armada y administración municipal, acompañados de Migración Colombia, queremos ir a las calles. Queremos decirle a los araucanos, estamos trabajando. Queremos que los índices de hurto, atraco y todo tipo de delincuencia disminuyan en el municipio de Arauca. Estamos trabajando, seguiremos trabajando. Gracias por esos comentarios positivos que nos estimulan a seguir luchando por ustedes, a seguir trabajando por ustedes. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que hay que demostrarle a Colombia que Arauca la queremos todos los araucanos. Arauca merece saber que nosotros la queremos. Y los resultados que están mostrando en los diferentes medios es muy valioso para nosotros. Agradecer a la policía. Han visto ustedes más policías en las calles de Arauca. Más operativos. Eso quería el pueblo. Eso estamos haciendo. Más resultados, más capturas. Es admirable el trabajo de la policía, de la armada. El burgomaestre manifestó que el comandante de la Infantería Marina no los acompañó a esta campaña debido a que se encontraba realizando unos operativos en el río Arauca. En este momento el coronel Vídeo no nos acompaña porque está patrullando por las aguas del río Arauca. El ejército hace también lo suyo en la zona rural. Operativos, aire, agua, tierra. Es el compromiso. No bajaremos la guardia. Seguiremos trabajando. Los operativos continuarán tanto por aire, tierra y agua para dar con la captura de los delincuentes en esta zona de frontera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!